Mi puerta porque no te abriré, pero bebecita Hoy se me dejaste, solo lloraste y que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta, me saliste mediante Y no sabías que eras atuta, wey Todo fue tu culpa, me saliste, hija puta, me saliste mediante Y no sabías que eras atuta, wey Gózala, que la vida es una mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré, pero bebecita Gózala, que la vida es una mami